... Buenos días, en primer lugar quiero agradecer a todos los medios que están presentes... ...que hayan tenido la deferencia de asistir a este acto... ...también saludar a las personas que vayan a ver esta presentación más adelante... ...y por supuesto agradecer al señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Hortava... ...para que una vez más nos ofrezca esta casa... ...para hacer un acto de la Fundación Canaria Hortava de Historia de la Ciencia. Bien, este acto va a consistir en una doble presentación. Por un lado vamos a darles a conocer el primer número... ...de una revista que hemos editado en la Fundación... ...y que llevábamos ya mucho tiempo detrás de este lanzamiento... ...y afortunadamente hoy ya podemos darles la noticia de que tenemos los primeros ejemplares. Y en segundo lugar mi compañera Ana Delgado, secretaria del Patronato de Fundoro... ...a continuación les presentará el plan de actuación de la Fundación para este año 2022. Bueno, como les digo, yo voy a comenzar con la presentación de la revista. La revista Meridiano Cero es esta que tengo en mis manos... ...y la verdad es que tiene una historia previa bastante laboriosa. Hemos estado mucho tiempo detrás de conseguir lanzar una revista de divulgación... ...porque pensábamos que era una pata que nos faltaba en la Fundación... ...y al fin lo hemos conseguido. La revista pretende conectar directamente con el fin fundacional de Fundoro... ...que como saben es la difusión y promoción de los estudios relacionados con la historia de la ciencia... ...especialmente de aquellos directamente vinculados con Canarias. Y desde hace algún tiempo hemos repetido por activa y por pasiva... ...que queremos que este mensaje llegue a todos los sectores de la población. Pues bien, ideamos entonces hacer una revista... ...que no solamente incorporase el rigor académico... ...que intentamos darle a todas nuestras actuaciones... ...sino que además fuese una revista atractiva desde el punto de vista visual. Entonces, con estas premisas... ...creo que hemos conseguido una conjunción de lo académico... ...con la imagen, con lo visual... ...que pretende hacer llegar la revista a sectores más amplios. En esta tarea, desde luego, tenemos que agradecer la labor importantísima de Mila Ruiz... ...que ha sido la encargada del diseño, la maquetación y la portada de la revista. Yo solo decirle que sin ella, este proyecto no hubiese sido posible. Así de claro. Por tanto, nuestro agradecimiento más sincero. También darle las gracias a Alberto Relancio, compañero, coordinador de didáctica y divulgación de la Fundación... ...que ha sido el encargado de la corrección de textos y de la gestión de las imágenes que aparecen en la revista. La revista tendrá carácter anual, es decir, pretendemos sacar una revista al año... ...y aparte de la versión en papel, que es limitada, porque los recursos son los que son... ...habrá, de hecho ahí ya, o si no está ya, estará colgada a lo largo de la mañana... ...una versión digital que se podrá consultar en la página web de la Fundación... ...www.fundaciononotado.org, ahí habrá una versión digital de la revista que obviamente será de libre acceso. Bien, ¿por qué el título de Meridiano Cero para la revista? Como ven, la revista lleva el nombre o lleva el título de Meridiano Cero. Bueno, porque se dan dos circunstancias aquí que nos parecieron adecuadas a unarlas en el nombre de Meridiano Cero. La primera es que en el año 1724 la Academia de Ciencias Francesas envió a Canarias a Louis Feuillet... ...que era un astrónomo, matemático, religioso, francés, que por cierto es el protagonista de la sala de navegación... ...que hemos inaugurado en noviembre pasado de nuestra colección museográfica y que está abierta al público... ...todos los días de 9 a 1, todos los días laborables de 9 a 1. Pues bien, Louis Feuillet vino a Canarias con el propósito de fijar exactamente la posición de la Isla del Hierro. ¿Y por qué era de interés fijar esa posición? Bueno, pues porque por allí pasaba el llamado primer Meridiano o Meridiano Cero... ...que era el Meridiano de referencia a la hora de medir las longitudes... ...que como saben es un dato indispensable para situar, por ejemplo, un navío en el mar. Se necesitan los datos de latitud y de longitud. Pues bien, desde los tiempos de Ptolomeo, es decir, 150 años antes de Cristo... ...el Meridiano Cero pasaba por la Isla del Hierro. Luego esa posición fue cambiando a lo largo de la historia... ...pero Luis XIII promulgó un decreto en el que obligaba a todos los cartógrafos franceses... ...a situar de nuevo el Meridiano en las Islas Canarias. Por eso, la expedición de Louis Feuillet, que era importante fijar esa posición exactamente... ...y no solamente fijar esa posición, sino fijar esa posición relativa al Observatorio de París. Louis Feuillet es considerado el pionero de las expediciones científicas a Canarias. Luego estaba el hecho de que en la Fundación se ha trabajado durante mucho tiempo el tema de las expediciones científicas. Ese fue el punto de partida de la colección museográfica que estamos construyendo. Y entonces esos son los dos hechos que nos inclinaron a elegir este nombre. Meridiano Cero, porque así había una conjunción de un hito histórico importante para la historia de la ciencia en Canarias... ...y también metíamos ahí parte de nuestra labor durante tanto tiempo en torno a las expediciones científicas. Bien. La estructura de la revista son cinco secciones. La revista va a costar de cinco secciones. Voy a comentar un poquito cómo hemos hecho este primer número. La primera sección se refiere a actividades. Y entonces en este primer número, en la sección de actividades, hemos incluido un reportaje... ...sobre el encuentro que hicimos en el año 2019 en La Graciosa. Ese encuentro se llamó Humboldt y La Graciosa y fue, la verdad, un éxito para todas las personas que fueron. Que fueron, pues se sintieron muy satisfechas de la labor que se hizo allí. Entonces, el compañero Arnoldo Santos y quien les habla, pues hemos hecho un reportaje de lo que se hizo allí... ...y lo hemos incluido en la sección de actividades. También en la sección de actividades tenemos el relato de Eric Stengler... ...que es un compañero que está actualmente trabajando en Estados Unidos. ...en el estado de Nueva York, en una localidad que se llama Cooperstown. Y allí Eric es el profesor de una asignatura en un máster de museología. Entonces, lo que cuenta Eric en este artículo es cómo ha integrado una publicación de la Fundación... ...un libro que escribieron José Luis Prieto y Miguel Hernández hace ya algunos años, Historia de la Ciencia... ...y que editó la Fundación Canario Rotado de Historia de la Ciencia. Pues bien, ese libro que fue editado aquí por nosotros es la columna vertebral de la asignatura... ...que Eric explica a sus alumnos en Nueva York. Entonces, lo que hace Eric en este artículo es explicar esa experiencia. Explicar cómo llegó a la conclusión de que lo que él quería dar a conocer en esa asignatura... ...estaba resumido y condensado en esa publicación. Luego, la segunda sección de la revista tiene que ver con los viajeros y expediciones científicas a Canarias. Aquí hemos incluido un artículo de Sergio Toledo, el anterior director de la Fundación... ...en el que nos habla de la estancia de Charles Lyell, eminente geólogo en Canarias. La siguiente sección se refiere a libros y exposiciones. Aquí tenemos dos artículos. Por un lado tenemos el comentario de Joaquín Fernández sobre su libro... ...el libro que editó la Fundación Canarias Rotado de Historia de la Ciencia... ...y que, debo decirle, que está agotado. Que se ha agotado y que ya no se puede encontrar. El libro se titula El árbol de la quina, el oxa, un endemismo histórico. Entonces, Joaquín lo que hace en el artículo es citar y nombrar todos los pormenores... ...que les llevó a escribir ese libro. Y luego tenemos también un comentario sobre una exposición que ha elaborado... ...nuestro compañero Miguel Hernández, que se llama Estampas de Pomología. Un estudio comentado de la exposición. Exposición que, por cierto, ya ha pasado a formar parte de la colección itinerante... ...que tenemos en la Fundación, disponible para préstamos... ...para todos los centros educativos y culturales de la isla. El siguiente apartado, o la siguiente sección, la dedicamos a personajes. Aquí hemos incluido también dos artículos. Uno ha sido escrito por Carolina Martínez Pulido, una profesora de la Universidad de La Laguna... ...que ha colaborado con nosotros en numerosas ocasiones... ...y que será invitada próximamente al seminario Rotava. Vendrá a dar una conferencia. Y entonces ha hecho un artículo sobre las primeras genetistas. Un artículo muy interesante, donde se comenta la labor de las primeras mujeres... ...que dieron a conocer su trabajo en el campo de la genética. Y también, en otro artículo, Alberto Relancio, compañero de didáctica y divulgación... ...como dije al principio, nos presenta una mini biografía sobre Sabino Bertelot. La revista finaliza con una sección de actualidad en la que pretendemos estar al día... ...de los últimos acontecimientos que salen de nuestro trabajo en la Fundación. ...y en este primer número, como no podía ser de otra manera, lo hemos dedicado a la colección museográfica. Hay un reportaje sobre la primera sala de la colección museográfica... ...que como ya hemos repetido, pues inauguramos en el mes de noviembre. La contraportada de la revista, como pueden ver aquí, es una contraportada que se va a repetir en los números siguientes. Es un texto que está extraído de los diarios que nos dejaron los viajeros. Ya hemos comentado en numerosas ocasiones que los viajeros, la mayor parte de ellos, nos dejaron escritas sus vivencias en el archipiélago. Este en concreto está sacado del diario de Bory de San Vincent. Y hemos añadido una lámina de las que tenemos digitalizadas en la Fundación, justamente en ese trabajo que les comentaba antes del grupo digital. En cada número habrá una lámina y un texto diferente. Con esto queremos darle un toque personal a la contraportada de la revista. Bueno, pues simplemente decirles que en los próximos días tendremos la totalidad de los ejemplares. Y ya digo, la edición en papel es limitada, pero la versión digital está disponible en la red. La revista es de difusión gratuita. Hemos hecho un esfuerzo para poderla poner a disposición del público a coste cero, aunque como es evidente, la revista cuesta dinero. Por tanto, detrás de ella hay un esfuerzo, no solamente de las personas que han trabajado en ella, sino también de las instituciones que siempre me gusta recordar, nos mantienen instituciones que forman parte del Patronato de Fundoro, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, el Cabildo Insular de Tenerife y la Universidad de la Labura. Luego, si tienen alguna pregunta que hacer, yo estaría encantado de... Buenos días a todos y a todas. Voy a presentarles el plan de actividades de la Fundación Orotava de Historia de la Ciencia para este año 2022. Antes que nada, comentarles que como está ocurriendo con cualquier tipo de programación en estos tiempos de pandemia, pues estamos sujetos a la situación sanitaria de cada momento. Pero también es verdad que ya llevamos dos años conviviendo con el virus y esto nos da una cierta experiencia pues para poder adaptar las actividades a los cambios que se van produciendo y conseguir que esta propuesta que les voy a hacer ahora, pues sufra lo menos posible. Dentro de los proyectos didácticos de la Fundación, el proyecto más veterano es el Seminario Orotava de Historia de la Ciencia. Ya estamos celebrando la edición número 31, que comenzó en noviembre y que finalizará en mayo. Son 12 conferencias sobre temas bastante diferentes relacionados con la historia de la ciencia. En el último trimestre del año empezará la edición número 32. Recordarles que este seminario es un curso homologado por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. El Seminario Orotava también, perdón, el Seminario Montesinos, también en el formato de conferencia, es otra actividad pero que profundiza más en temas específicos de historia de la ciencia. Otros proyectos didácticos que llevan ya años en la Fundación son Fundorova la Escuela. Ahora mismo engloba 18 exposiciones didácticas que están disponibles para préstamos para las instituciones o centros educativos que lo soliciten. Las rutas de cultura científica por la Orotava. Ahora mismo esta actividad está aplazada porque por su naturaleza, pues estamos esperando a que las disminuyan las restricciones y poder reanudarlos. Son dos recorridos dirigidos a estudiantados de secundaria que proponen una mirada científica a lo que es la Villa de la Orotava. La Ruta 1 transcurre por la Escuela del Botánico, los lavaderos de San Francisco y los jardines Juana Costa y va acompañada de un taller de ilustración botánica. La Ruta 2 gira en torno a la primera medición exacta de la altitud del Teide, un hecho histórico que se trata desde distintos ángulos y que va junto a un taller de medición de alturas. Mujeres en la Ciencia ya tiene preparadas sus actividades para este mes de febrero y para el siguiente de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es el próximo 11 de este mes, y el Día Internacional de la Mujer. Y Ciencia para Todos, que está dedicado a la organización y participación en eventos de divulgación de historia de la ciencia. Los últimos proyectos didácticos que se han incorporado son los talleres de impresión natural y dibujo botánico. Son dos talleres que acercan a los participantes a estas técnicas utilizadas por los hombres y mujeres de ciencia para el estudio de la naturaleza, sobre todo antes de la invención de la fotografía. Son dos talleres que se ofertan también para todo tipo de público y también para los estudiantes. Y el curso Fundamento Histórico de los Conceptos Científicos. Este es un curso en línea para docentes que está a punto de comenzar y que tratará las raíces históricas de aquellos conceptos científicos que se explican en primaria y en secundaria. Dentro de los proyectos comunitarios, tenemos la Noche de los Viajeros Científicos. Una nueva actividad donde haremos lecturas teatralizadas, extraídas de los diarios de los viajeros y las viajeras científicas que nos visitaron en los siglos XVIII y XIX y que está vinculado a la colección museográfica. Tenemos una obra de teatro preparada para estrenarse dentro del proyecto Historia de la Ciencia a través del teatro y también queremos reanudar Filmosciencia, el ciclo de películas con su Cineforum sobre temática científica. También continuaremos con nuestra presencia en la Feria de la Ciencia y en la Feria del Libro de la Orotava. Y como novedades editoriales para el 2022, tenemos el segundo número de la revista Meridiano Cero, que acaba de presentar Miguel Ángel, compañero y director de la Fundación, y una selección de materiales del Seminario Orotava de Historia de la Ciencia. Dentro de otras actividades, la colección museográfica, ya ha hablado Miguel Ángel, pero bueno, yo quiero decir unas palabras, la colección museográfica sobre las expediciones y los viajeros y viajeras científicas en Canarias, como Miguel Ángel comentó, ya tiene abierta la primera sala, la sala Luis Feuillé, sobre navegación y cartografía, abierta al público. En este año 2022, esperamos inaugurar el espacio dedicado a astronomía y el dedicado a paisaje y climatología, que rondará en torno a la Casa Amarilla principalmente, la Casa Amarilla del Puerto de la Cruz. Continuaremos con las exposiciones rotativas, también abiertas al público en la sede, y esperamos que, quizás a mitad de año, incluso antes, la Biblioteca de la Fundación esté ya disponible para todos los ciudadanos y ciudadanas en la red de Bibliotecas Canarias, en la red VICA. Comentarles que continuamos recibiendo alumnados de la Universidad de la Laguna en prácticas externas y visitantes que quieran desarrollar su trabajo o sus investigaciones en la sede. Y antes de terminar, no podemos dejar de nombrar los grupos de trabajo. Son seis grupos, cada uno dedicado a una temática diferente de historia de la ciencia y que están formados por personas de la Fundación junto a colaboradores de la misma. Información sobre los grupos de trabajo y sobre todas las actividades de la Fundación las tienen en la página web que normalmente está actualizada y a la que pueden acudir en cualquier momento. Repito, la dirección de la web, que ya la comentó Miguel Ángel, www.fundacionorotava.org. Muchas gracias. A todos, a todas. Bueno, está la primera rueda de prensa de este año 2022 y la hemos querido centrar en un tema educativo, cultural y científico, que para este pueblo es una de las prioridades por encima de cualquier otra. Yo creo que es una de las ruedas de prensa mejor explicadas. La verdad es que yo los atendí exáutimamente y es una de las ruedas de prensa mejor explicadas a las que asisto cada año porque nos dan el contenido, nos dan el enfoque y nos desgranan como una auténtica clase en qué van a consistir los marcos de trabajo de este año 2022, en este segundo mes que empieza hoy. La Fundación Canaria Orotava de la Historia de la Ciencia tiene más de 20 años de historia viva y el seminario tiene más de 30 años, a las de si antes 31 años. Es una fundación que se ha ido incrustando en el tejido social, educativo y cultural muy lentamente pero muy acertadamente. fundamentalmente a lo largo de este último rusto. creo que ha dado un giro de 180 grados. Los primeros años era un sitio para unos cuantos, hoy es un sitio para mucha gente, para muchos jóvenes, para un gran colectivo que aprovechando las páginas web, las redes y desde luego publicaciones extraordinarias como esta, donde aparece una serie de contenidos que da libre acceso a muchas personas, insisto, muchos jóvenes que estudian, investigan y que desgraciadamente muchas veces lo que se publica en la Fundación no se publica más que solo y exclusivamente allí. Vean cómo han hecho una ruta importante, una por el lado de que se publiquen cosas, que siempre es importante hacerlo en las redes, pero yo considero que es más importante hacerlo en papel, porque al final es parte de la historia viva que la Fundación dejará en las bibliotecas todas para siempre. Luego el lado educativo, que es extraordinario. Pero que se ha abierto a la ciudadanía, se ha abierto a los institutos, se ha abierto a la secundaria, estamos hablando de jóvenes entre 12 y 18 años que empiezan a degustar lo que es la ciencia, interaccionada con otras muchas áreas, que es lo que la Fundación ha hecho históricamente siempre. Luego el aspecto museístico, el año 2021 fue un año crucial, porque ya se abrió la primera sala de ese museo, homenaje a viajeros, viajantes e ilustres personajes que han pasado por nuestra isla y por nuestro valle a lo largo de los últimos siglos. Y ahora se va a poder contemplar, pero no solamente contemplar en unas láminas, en un panel, sino ambientado perfectamente como un auténtico museo. De hecho, ya yo le doy la categoría de que es el quinto museo que nuestra villa tiene abierto. Es una villa que hemos querido que sea su idea de ciencia, pero que queremos que también sea una villa museística, donde sea un reclamo educativo, cultural y turístico. Porque el tipo de turismo que viene a este municipio andante, tranquilo y para disfrutar de un día entero, goza, disfruta y valora ofertas como el museo, que su sala número uno está ya abierta y que se aspira a que este año 2022 tengamos una segunda sala abierta. Luego, la Fundación nos da la oportunidad de que ilustres personajes intelectuales de la ciencia actual y de la filosofía y de las matemáticas y de la física y de la historia vengan a visitarnos a nuestro bol con interesantes conferencias y charlas que creo que da una oportunidad de proyección educativa y cultural y científica a nuestro municipio importante también. Y todo esto se hace con el trabajo de muy pocas personas, muy pocas personas, realmente con dedicación completa, entera, al 100%, con tres personas, tres personas y un grupo de tijotes alrededor de ellos que como Sancho Panza, pues de vez en cuando les tiene que decir mira, aquí estamos. Y los que están al frente dicen bueno, si ladran los perros es porque seguimos cabalgando. Con mucho esfuerzo, ¿eh? Con mucha penuria. Porque esto no se trata de un macroequipo intelectual de 100 personas que hacen que la Fundación camine, sino tres profesores y un grupo de voluntarios, de profesorados jubilados que a cambio de nada dan su tiempo para que la Fundación siga floreciendo. Aquí tenemos ya uno, al amigo Carlos. Pero él simboliza a otros muchos más. Yo creo que tenemos que valorar eso también. El efecto de voluntariado intelectual que la Fundación tiene. Yo valoro eso mucho. Y por supuesto las administraciones no es que nos lo tengan que pedir, es que estamos para eso. Para ayudar, colaborar y poner los dineros públicos para que fundaciones como esta, única en Canarias y en el territorio español de estas características, por lo tanto, es una especie a proteger porque si no se convierte en una especie a extinguir y tenemos que cuidarla y mimarla. porque al final de la Fundación emana también canariedad pura y dura. Porque lo que se investiga, lo que se estudia, lo que se publica, al final tiene un trasfondo de canariedad importante y de comunicación a generaciones que acabarán sustituyendo a Ana, a Miguel Ángel, a Carlos, a mí y a los otros voluntarios que están puestos ahí. Yo agradezco enormemente que la Consejería de Educación, al margen de la sigla política que haya pasado, que han pasado mucho, al margen de los consejeros y consejeras que han pasado mucho, hayan mantenido la Fundación abierta. porque es imprescindible que el profesorado esté ahí. Agradezco el incremento porcentual que el Cabildo Insular ha ido engordando a lo largo de estos últimos años. Y desde luego nuestro apoyo institucional de nuestro ayuntamiento fue, es y será incuestionable. Esto es un acuerdo institucional que nace para vivir y va a permanecer siempre. Y si no es así, ya nos encargaremos de denunciar públicamente que eso no es así. Pero esto nace para darle continuidad. Para nosotros esto es un objetivo prioritario para el desarrollo intelectual de nuestro municipio. Y para nosotros el año 2021 fue una satisfacción enorme pues haber complementado con una sesión de otro espacio que ha permitido que la propia fundación esté más desahogada todavía. Y no acabaremos ahí. Si todo marcha bien y el futuro archivo municipal se va, construirá, espero que en estos próximos años en el solar que tenemos enfrente, también el espacio del archivo municipal será cedido a la Fundación Canaria Orotava de la Historia de la Ciencia para que ya todo el edificio de una forma conjunta sea utilizado por una fundación que considero que es un privilegio para Canaria y espero que ese objetivo se alcance lo antes posible. Por lo tanto, agradecimiento, felicitación y aprovechar a las personas que nos vean, que nos escuchen, que nos lean, que esto es una oportunidad, esto es un instrumento, esto es algo que tenemos que podemos utilizar y rentabilizar. Aprovechen. ¿Tienen algún día libre? ¿Familia? ¿Traen a sus hijos y a sus nietos al museo que está allí abierto? ¿Conocerán algo distinto que no van a encontrar en ninguna otra parte? Aprovechen oportunidades como esta. Creo que así es como también generamos interés, ganas, en que generaciones de profesores futuros se vayan incorporando a un proyecto tan bonito, interesante, singular y único como es la Fundación Canaria Orotava de la Historia de la Ciencia. Buenos días, muchas gracias a todos y a todas. No sé si hay alguna pregunta, Gabriel. La tirada es de 200 ejemplares. Lo que sucede es que hemos tenido problemas con la con la imprenta y ahora mismo solo disponemos de 30 ejemplares. Con lo cual esperamos que en los próximos días, próximas semanas podamos contar con la totalidad de los ejemplares. La idea que tenemos es repartir los ejemplares entre los colaboradores habituales de la Fundación. Eso no quiere decir que si sobran podamos cederlos a las personas que pasen por ahí, pero tiene que ser dentro de algún tiempo porque, como digo, en la actualidad no disponemos de todos los ejemplares. Hemos querido hacer la rueda de prensa, hemos, entre comillas, obligado a la imprenta que nos sacaran en estos primeros 30 ejemplares porque esta publicación corresponde a 2021 y por motivos, por diversos motivos, no pudo salir en tiempo y forma. Pero ya digo, si después de que los colaboradores habituales de la Fundación tengan su correspondiente número quedan, por supuesto que los repartimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!